Como tú bien has comentado, lo rellenaban de agua y están utilizando diferentes... Entonces, con los huecos que quieran, ¿qué hacían? Nada, porque el agua lleva... Sí, sí, todo tipo de eventos. Claro, aquí en el segundo piso, ya la madera la podéis organizar por tonal. ¿Cómo mismo? Pues, ¿cuáles son estos dibujos? Escapa, una papa, una... Era un privilegio, era un privilegio... Era un arma que tenía la nobleza a su favor. Los barcos así para mostrar... Y esta mujer que tienes en el centro, pues puede representar... Pues puede ser Mari o puede ser... ¿Vale? Entonces, se llama... 170, proyecto, el último proyecto realizado por Martina y su hijo, pues profesor de Euskera. También, el hijo de... No sé si es un talo, un talito... Con una receta, cojo antes, con talo. Vale, cuando... Para hacer la pizza... ¿Qué pasaña? Carbón... ¿Cuál es el placer?